atropello a la autonomía universitaria en colombia la autonomía universitaria es un principio fundamental que debe respetarse para garantizar la independencia y el correcto funcionamiento de las instituciones educativas por bernardo de nao jaramillo el artículo 69 de la carta política colombiana reconoce y garantiza la autonomía universitaria y establece que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley la ley 30 de 1992 reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos designar sus autoridades académicas y administrativas crear organizar y desarrollar programas académicos definir y organizar sus labores formativas académicas docentes científicas y culturales otorgar los títulos correspondientes seleccionar a sus profesores admitir a sus alumnos y aportar sus correspondientes regímenes y establecer arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional artículos 28 y 29 esa capacidad de autorregulación que encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de los educandos tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público ha tenido un atropello inadmisible ha sido violentada el rector de la universidad nacional jose ismael peña a través de una clara vía de hecho fue destituido en un actuar presuntamente delictivo teniendo en cuenta que se desconoce la decisión de una tutela por él instaurada que le protegía sus derechos esto es su nombramiento como rector el efecto el pasado jueves 30 de mayo el juzgado 37 administrativo de bogotá falló a favor del profesor josé ismael peña validó su nombramiento como rector de la universidad nacional y anuló la resolución del ministerio de educación nacional que designaba un rector interino al ampararse los derechos del señor rector se dejó sin efecto la resolución 74 80 del 15 de mayo de 2024 que designaba un rector encargado ahora ante esta abrupta y abusiva decisión el rector josé ismael peña emitió un comunicado en el que consignó emprendí una feria de defensa de la autonomía universitaria principio y derecho constitucional hoy en contravía de los reiterados llamados de la procuraduría general de la nación de las decisiones del consejo de estado ante quienes se ha demandado la nulidad de la elección y en ningún caso ha considerado oportuno o urgente la solución de suspenderme o dejar sin efecto la decisión del csv de elegirme rector las reconfiguradas mayorías de este cuerpo colegiado han decidido emitir la resolución 67 de 2024 por la cual dejan sin efectos la designación de rector realizada el 21 de marzo y con la cual habilitan una nueva designación que realizarán en las próximas horas minutos después escogió con cinco votos como rector a lo por lo múnera lo que produjo la complacencia del indigno gustavo petro quien le consignó en su cuenta de equis señalando felicitaciones a lo pueblo un gran intelectual colombiano válgame y ser marxista le convierte en intelectual no hay duda de la injerencia del ejecutivo en este proceso lo que a todas luces resulta inadmisible contrario a la constitución y a la ley precedente preocupante y signo de autoritarismo del gobierno máxime cuando utilizó cuántas trabas tuvo a su alcance para obstaculizar la decisión del consejo superior universitario y coadyuvó en el desconocimiento a resolución judicial conducta nada ejemplarizando más aún cuando tal al parecer tipifica inícitos consagrados en la ley penal esta acción merece un análisis detallado y una respuesta contundente por parte de las comunidades universitaria y judicial la autonomía universitaria es un principio fundamental que debe respetarse para garantizar la independencia y el correcto funcionamiento de las instituciones educativas resulta contradictoria al proyecto democrático que ventila los cuatro vientos y discordante totalmente con un gobierno que se tigre de progresista y que da duro golpe a la autonomía universitaria llamamos a la ciudadanía y especialmente a la comunidad universitaria pronunciarse contra este atropello la destitución del rector peña implica despreciar la facultad de las universidades para autogobernarse y van contra vías de derechos constitucionales y legales sabemos que la autonomía universitaria resulta esencial para el libre desarrollo de la educación superior permite a las universidades funcionar sin interferencias indebidas violentar esta autonomía socava la democracia y el futuro de la educación exigimos entonces a las autoridades competentes investigar esta acción y tomar las medidas necesarias para restablecer el orden y la justicia todos a protestar y denunciar en solidaridad con el rector peña todo lo que acontece con la universidad nacional y su consejo directivo deja pensar que no es también para conseguir facilitar el ingreso de esas movilizaciones de indígenas campesinos negritudes y jóvenes que se anuncian estarán allá reunidos desde el 18 al 20 de julio incluso se conoce que en los predios del claustro universitario ya se encuentra instalado un campamento pro palestino todas al lucha con las directivas y ahora con un nombramiento de un marxista consumado que defiende su mal denominado proceso constituyente y que en sus voces dijo que no para hay que organizarlo hay que impulsarlo hay que dar el apoyo institucional deja un amargo sabor es por supuesto lógico inferir que seguro abrirá las puertas de la universidad nacional a todo ese grupo poblacional que se instalará como un congreso al pueblo lo que seguro por respeto al campus universitario no era posible en la rectoría de josé ismael peña hecho por el cual se requería removerlo con la máxima celeridad no es puso a el pacífico no es puso al contacto al día no es puso villano no es pusoредi